¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludo con gusto y claro, comenzamos esta semana con noticias. De hecho, este lunes, este lunes comenzó en Puebla la inoculación de al menos, bueno pues sí, una decena cantidad, una cantidad importante de decenas, quiero decirle, de menores de 12 a 17 años que por alguna razón padecen una comorbilidad. Están buscando la vacuna, COVID. Aisha Bello tiene 16 años de edad. Desde que nació fue diagnosticada con síndrome dismórfico y retraso psicomotor. Ella es una de las primeras menores de edad en recibir la vacuna contra el coronavirus en Puebla. Ya un poquito nerviosas desde la mañana porque no sabíamos cómo iba a reaccionar la niña, pero me comenta mi mami que no, no lloró, no lloró y bueno, a pesar de su discapacidad, pero sí están un poquito conscientes los niños a lo que vienen. Su mamá fue quien la acompañó y estuvo muy pendiente del proceso de inoculación y al mismo tiempo preocupada por una posible reacción. Te diré, contenta y preocupada a la vez porque pues no sé la reacción que vaya a tener más tarde, pero confiamos en que todo va a estar bien y es por su propio bienestar. Que Aisha Bello ya cuente con la vacuna es un gran alivio para su madre Lucía Clemente, al igual para Jesús Andrade, quien llevó a su hijo Mauricio, quien tiene autismo funcional, a recibir el biológico. Pues muy bien, la verdad que muy bien, o sea, tenía yo esa incertidumbre, pues porque ellos finalmente también tienen que hacer sus actividades, entonces pues al ya estar vacunado, pues ya las va a desarrollar, pues de una manera, tanto él como yo, más tranquilos. Es como algo doloroso en sí, el dolor y el sufrimiento, pero bueno, más vale vacunarse que no vacunarse, vivo que muerto más vale. Mauricio estuvo muy contento, pero al momento de ser vacunado, percibió un ligero malestar. Oye, ¿y estás contento? Más o menos. ¿Sí te duele bastante? Un poquito. ¿Estuviste en observación unos minutos? Más o menos, sí. Sí. Sí, como una media hora. Durante la jornada de inoculación, los menores de edad comórbidos también recibían la vacuna contra la influenza, previa autorización de los padres o tutores. Algunos padres de familia, al enterarse de la aplicación de la vacuna, cumplieron con todos los requisitos y llevaron a sus hijos al hospital para el niño poblano y salieron con el biológico. Con imágenes de Miguel Ángel Hernández, Maribel Espinosa, Noticieros Televisa. Mire, de los 350 menores de edad que han tramitado amparos ante la Secretaría de Salud para recibir la protección contra el coronavirus, 205 ya han sido vacunados hasta el momento. Así lo de a conocer, el titular de la dependencia, José Antonio Martínez García, quien respecto a la campaña de vacunación contra el COVID para menores de edad, con comorbilidades que inició esta semana, comentó que a quien así lo desee, también se les está aplicando la vacuna contra la influenza, pues no está contraindicado que reciban, le digo, los dos biológicos. En Puebla, en Puebla a la fecha, la Secretaría de Salud ha recibido 350 amparos para la vacunación contra COVID-19 en menores de edad. La necesidad de varias familias poblanas es inocular a los menores que han aumentado considerablemente. Sin embargo, padres de familia tienen que destinar recursos económicos para lograr el amparo. Dicho trámite, en un bufete de abogados, podría alcanzar hasta los 50 mil pesos. En la entidad hay algunas universidades privadas quienes a través de la Facultad de Derecho han puesto el servicio de orientación legal a padres de familia. Existen diversos despachos de abogados que por la tramitación del amparo, lo menos que te cobran son 20 mil pesos. Y hay casos que te pueden llegar a cobrar hasta 50 mil pesos por la tramitación de un amparo en estas condiciones, dependiendo obviamente de cada abogado, de cada despacho, pero mínimo yo le calculo unos 20 mil pesos por la tramitación de este amparo. Bueno, le quiero informar que en el mes justamente 19 de esta pandemia, Puebla ya rebasó las 16 mil muertes directas por COVID. A 20 meses de la pandemia por COVID-19, el Estado de Puebla ya rebasó la barrera de los 16 mil fallecimientos por este virus. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud, a la fecha, 16 mil 24 poblanos y poblanas han perdido la vida por esta terrible enfermedad. El fin de semana se confirmaron 120 nuevos contagios de coronavirus. Al corte del día viernes fueron 40, el sábado 47 y 33 el domingo. Asimismo, se reportaron 16 decesos, 7 al corte del día viernes, 8 el sábado y un fallecimiento este domingo. Las cifras ya son conservadoras y es más, la entidad estará una semana más en el semáforo epidemiológico COVID en color verde. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos 198 pacientes hospitalizados, 24 de ellos requieren de ventilación mecánica asistida. El mismo reporte indica que existen 229 casos activos en 32 municipios, mientras que 198 personas se encuentran hospitalizadas y de ellas 24 están con un ventilador mecánico. Ana Celia Lara, Noticieros Televisa. Bueno y atención que estos son los trazos y estos son los riesgos que muchas colonias del municipio de Puebla, juntas auxiliares, viven al estar asentadas sobre ductos de Pemex. La franja de la zona metropolitana norte de Puebla, que recorre de misiones de San Francisco en Cuautlancingo, atraviesa por varias colonias de la capital y termina en San Salvador, Chachapa, Amozoc, se ha convertido en una bomba de tiempo por el paso del gasoducto Cactus Tula, Guadalajara y los asentamientos irregulares ante el crecimiento de la mancha urbana. El gobierno del estado, junto con Petróleos Mexicanos, ha comenzado con un mapeo para saber con exactitud por dónde pasan estos ductos y cuántas personas están en zona de riesgo. Los trabajos de prevención han comenzado desde hace una semana. Personal de la paraestatal se encuentra pintando la señalética donde se impide la excavación por el riesgo de alguna explosión. Se informó también que el gasoducto Cactus Tula, Guadalajara, recorre 29 kilómetros a lo largo y ancho de toda la zona metropolitana de Puebla. Este precisamente es el ducto que está bajo nosotros. Y es que este tubo de 24 pulgadas pasa cerca de fraccionamientos, casas, empresas y vialidades que se han construido con el paso del tiempo y que hoy significan un riesgo para la población. Algunas de estas colonias y juntas auxiliares son Misiones de San Francisco, La Nueva Alemania, San Lorenzo Almecatla, San Felipe Güeyotlipan, San Jerónimo Caleras, San Pablo Xochimihuacan, Unidad Habitacional Villafrontera, San Aparicio, La Resurrección, Bosques de San Sebastián, Santa María Xonacatepec y Chachapa. En las imágenes Luis Antonio Hernández, Cristóbal Lovato, reportero, Noticieros Televisa. Y fíjense lo que son las cosas y al cabo de los días nos vamos enterando de más y más escenarios. En la carrera por la supervivencia esa noche madrugada de domingo, muchos habitantes de Xochimihuacán salieron así, a salvar la vida. Y hoy, varios días después, comienzan ya a necesitar con urgencia medicinas, aparatos ortopédicos y otras cosas olvidadas en sus propiedades. En medio del pánico que generaron las explosiones en San Pablo Xochimihuacan, el pasado 31 de octubre, las familias salieron de sus casas como pudieron. Muchas de ellas, enfermas o con alguna discapacidad, fueron auxiliadas por otros vecinos, olvidando aparatos ortopédicos o medicamentos. A más de una semana de la tragedia, la salud de estas personas se comenzaba a deteriorar, pero un hombre decidió montar un centro de acopio con estos artículos para ayudarlos. Y hay mucha gente que sí necesita medicamentos, digamos, para el dolor de cabeza, para los que están diabéticos, los que tienen azúcar. Se trata de Ignacio, quien de inmediato decidió actuar para recolectar pañales y leche de fórmula para los bebés, medicamentos para diversas enfermedades, así como aparatos para las personas con alguna discapacidad. En donaciones, lo que es leche, pañales, medicina, si alguien, algunas personas tendrán o un medio o una empresa o alguien que nos quisieran donar y regalar tres sillas de ruedas y unos bastones, se los vamos a agradecer. Ignacio no solo montó el centro de acopio, también hizo un grupo de WhatsApp para informar a sus vecinos del producto que ha llegado y así acudan a tomarlo, para que su salud no empeore. La gente que va llegando va agarrando lo que necesite y como hice un grupo de WhatsApp, les voy compartiendo todo lo que llega y todo lo que hay acá y ya se acercan a agarrar lo que hay. Usted también puede ayudar, se encuentra en la calle Industria a la altura del número 14, justo donde está la llamada Zona Roja. En las imágenes Luis Antonio Hernández, Cristóbal Abato, reportero, Noticieros Televisa. Por lo pronto ya fueron identificados dos predios en la zona del sur de esta puebla capital para comenzar a analizar una seria y potencial reubicación de todos los afectados por las explosiones de Xochiméhuacán. El gobierno del estado ya tiene identificados dos predios, uno en la zona del Hospital del Batán y otro cerca de Flor del Bosque, para la posible reubicación de familias afectadas por la explosión en San Pablo, Xochiméhuacán. El mandatario estatal Miguel Barbosa Huerta afirmó que no se van a reconstruir viviendas que estén en zonas prohibidas por el paso de ductos de Pemex. Y es que este lunes concluye el censo de las casas dañadas por esta fuerte explosión. El siguiente paso es la licitación que por la urgencia será de adjudicación directa para que esta misma semana inicien los trabajos de reconstrucción. Hasta el momento se tienen 255 inmuebles censados, de los cuales 64 presentan daño total, 115 daños menores y 76 con daños moderados. A una semana de la tragedia, se han liberado 129 casas de las 191 con afectaciones parciales, lo que representa un avance del 67%. De igual forma, 17 ya fueron demolidas con el consentimiento de los dueños. De estas 62, 42 son contiguas a casas colapsadas, es decir, se van a liberar conforme avancen los trabajos de demoliciones. 11 están todavía en espera de algún servicio o algún acceso seguro para poder ser liberadas. 7 no hemos podido localizar a sus propietarios y en dos casos las viviendas tienen daños de otro tipo. De esta forma se mantienen 65 personas en el refugio temporal, 12 lesionados permanecen hospitalizados, de los cuales cuatro se encuentran delicados y ocho se reportan graves, de ellos cinco están intubados. El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, anunció el inicio de trabajos de limpieza en tres barrancas localizadas en la zona de la tragedia. La seguridad se ha seguido manteniendo los 70, 75 elementos con 21 unidades en el punto. Se ha apoyado también algunos cateos a la Fiscalía del Estado. También se han trasladado tres vehículos más al corralón. Junto con Pemex y Tenencia de la Tierra del Estado, trabajan en la identificación de las zonas de riesgo a lo largo y ancho de los 29 kilómetros de ductos de la pare estatal que atraviesan por la ciudad y solo en la zona siniestrada de Xochimewacán, al menos 151 inmuebles están sobre el área de restricción. La seguridad y la entrega de apoyo se mantiene para estas familias que a una semana de la explosión no han podido reponerse. Ana Celia Lara, Noticieros Televisa. Miren, tras las versiones de una presunta complicidad de habitantes de San Pablo Xochimewacán con los huachigaceros, el gobernador Miguel Barbosa reconoció que algunas personas pueden llegar a vincularse con los delincuentes para no denunciar, digamos, las tomas clandestinas. Pero asegura que este comportamiento social no se puede generalizar. Considera que los habitantes de esta Junta Auxiliar desean vivir en paz y para ello desde el gobierno se garantiza la seguridad. En San Pablo Xochimewacán vive gente buena, que quiere vivir en paz. Que haya algunos que pudieron haberse comportado inadecuadamente, tampoco puede negarse que ocurra. Pero que se generalice un comportamiento social, no. En este sentido anunció el arranque del programa Puebla Te Cuida, Puebla Repudia a la Delincuencia, el cual tendrá reglas de operación que serán anunciadas próximamente. Mientras tanto, dijo que en Puebla no se dará ni un paso atrás en la investigación o las investigaciones sobre el funcionamiento de las gaseras. Por tanto, enviará un requerimiento formal a las dependencias del gobierno federal para que hagan su trabajo y esas empresas lo hagan en la legalidad. Vámonos en vivo a... El Paseo Bravo, es correcto. Paseo Bravo está, Leo Torija. ¿Cómo te va, Leo? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenas tardes a nuestros amigos del auditorio. En efecto, nos encontramos en estos momentos en el Paseo Bravo. Y es que hay que darle a conocer a nuestros amigos de la teleaudiencia que a partir del 10 de noviembre, es decir, a partir de este miércoles, que inicia la estrategia denominada Buen Fin, y hasta el 16 de noviembre, este es uno de los sitios en donde probablemente se estén reubicando el comercio informal, se estén reubicando los ambulantes. Esto lo dio a conocer el secretario de Gobernación Municipal, Jorge Cruz Lepe. De acuerdo al funcionario municipal, ya se encuentra en pláticas, en negociaciones con los líderes de las 32 organizaciones que se encuentran trabajando en el Centro Histórico de Puebla, me refiero evidentemente al comercio informal, para que a partir del Buen Fin y prácticamente todo lo que es Navidad, Año Nuevo y Reyes Magos, pues se reubiquen tanto aquí en el Paseo Bravo como en la explanada del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec y en el Parque de Dolores. De acuerdo al funcionario municipal, Iván Amablo Auditorio, bueno, pues serán unos 650 ambulantes los que podrían ser reubicados tanto en el Paseo Bravo, repito, como en los otros dos jardines, que es el Centro Escolar, la explanada y en el Parque de Dolores. Son 650 ambulantes de los 5 mil que había en el Centro Histórico en la pasada administración, repito, esto de acuerdo al secretario de Gobernación. Así que, bueno, la idea es buscar sedes que les convengan a todos, sobre todo porque de acuerdo a lo que ha dicho el secretario de Gobernación, pues los ambulantes también tienen familias, también deben de llevar el sustento a casa, así que, bueno, pues se están evaluando que sea en sitios también donde exista una buena afluencia de ciudadanos, como en el Paseo Bravo. Es la información que les tenemos, Iván, iniciando la semana desde este sitio. Muy bien, muchas gracias, gracias, estamos en comunicación en vivo desde el Paseo Bravo. Y bueno, en otras cosas, déjenme lo llevo rápidamente, habitantes de Coapiaxtla Madero, aquí en el estado, aseguraron a un delincuente que, pues llegó, sí, llegó con otros dos compinches, se metieron en una casa, los habitantes lo ubicaron o los ubicaron, detuvieron a uno, dos, se lograron escapar. Un centenar de pobladores del municipio de Coapiaxtla de Madero retuvieron y amagaron con linchar a un presunto ladrón que fue asegurado al interior de un domicilio ubicado a la orilla de la carretera federal Puebla-Tewacán. Tres sujetos ingresaron a robar a una vivienda, pero fueron sorprendidos por vecinos de la zona. Dos presuntos ladrones lograron escapar, mientras que uno de ellos fue detenido. La turba enardecida amagó con lincharlo, sin embargo, policías estatales y elementos de la Guardia Nacional rescataron al sujeto y lo trasladaron ante la autoridad correspondiente. Durante la movilización se registró el cierre parcial de la carretera federal Puebla-Tewacán. En caso de presentarse otro incidente similar, vecinos amagan con linchar a los delincuentes, ya que se han incrementado los robos a viviendas y negocios en el municipio. Genaro Cepeda, Noticieros Televisa. Mire, Gerardo N., el diácono de la iglesia de Aquistla, a quien Puebla-Claro fue vinculado a proceso por el delito de violación equiparada en grado de tentativa en contra de un menor de siete añitos de edad. El hombre de 28 años de edad fue asegurado desde el 26 de octubre pasado por vecinos de la comunidad tras intentar agredir a la víctima, pero fue el 3 de noviembre cuando el juez de control también le impuso prisión preventiva oficiosa como vida cautelar hasta que concluya la investigación complementaria. Y le quiero destacar que quien robe un celular, bueno, eso es lo que dice la ley, quien robe un celular en Puebla y con este dispositivo también se robe la información personal de la víctima, podría enfrentar una pena hasta seis años de cárcel, claro. Eso es lo que dice la ley. El robo a celulares en Puebla es castigado con seis años de cárcel, así lo establece el periódico oficial del Estado de Puebla tras la publicación de reforma a los artículos 380 del Código Penal del Estado, fracción 17 bis y 20 bis. Además de un daño patrimonial con el robo del celular a las víctimas, también ocurre el robo de información personal, puesto que los ladrones tienen acceso directo a redes sociales, cuentas bancarias y contactos, con lo que muchas veces son objeto de delitos como secuestro, fraudes y extorsiones. En Puebla este delito es común y por lo regular los artículos son comercializados en el mercado negro o tianguis informales. Muchos de estos robos de celulares cometidos con violencia y a bordo de motocicletas contra personas o tiendas departamentales, por lo que también será considerado al momento de emitir penas contra los ladrones. En Puebla, uno de los lugares donde se sustraen o comercian los teléfonos celulares es el centro histórico en el transporte público o al caminar, por ello es mejor evitar utilizarlo en la vía pública. Con imágenes de Miguel Sánchez, Maribel Espinosa, Noticieros Televisa. Este domingo se reportaron cristalazos y robo de pertenencias a deportistas quienes participaron en la Maratón de Puebla y cometieron el error de confiar en la seguridad. Deportistas que vinieron a participar en el Maratón de Puebla jamás esperaron que terminarían con un cristalazo en las unidades en que los transportaron. Al concluir la jornada en el centro de Puebla, fueron alertados del robo de sus pertenencias, por lo que acudieron de inmediato a verificar. Terminamos y vaya, ya ni disfrutamos todo, la estancia, estar ahí cuando terminamos, porque sí, algunos de los compañeros ya habían terminado el medio maratón y nos dijeron, saben qué, vengan a ver, nos robaron todas nuestras pertenencias, bueno, hasta dinero. Los visitantes son originarios de Coautla, Morelos, por lo que únicamente trajeron lo indispensable. Traemos cosas personales, importantes a fin de cuenta, para todos y qué lamentable que sucedan este tipo de cosas. La mala noticia opacó el momento y ni siquiera pudieron quedarse a visitar otros sitios como en otras ocasiones. Pues yo creo que nos vamos a retirar, de hecho estamos esperando a unos compañeros que están terminando el maratón y yo creo que nos vamos a regresar. Por lo regular nuestro recorrido es llegar, venir, nos vamos a Cholula, vamos a comprar algo, o sea, y todavía estamos otro rato y nos vamos, pero ahorita de plano pues no. Los hechos ocurrieron en la 3 Poniente y 5 Sur, en el centro de Puebla. Con imágenes de Miguel Sánchez, Maribel Espinosa, Noticieros Televisa. Los deportes. Un amanecer glorioso es el que nos regaló la bella ciudad de Los Ángeles con el maratón Puebla 2021. Tan diferente al que la nueva normalidad nos obligó a acostumbrarnos y tan parecido al que añorábamos desde que se suspendió el año pasado debido a la pandemia. Corredores y corredoras se dieron cita en el primer cuadro de la ciudad para reencontrarse con la motivación de la competencia. Los primeros en salir fueron los atletas discapacitados, seguidos del maratón. Los 21 kilómetros y finalmente los 5 y 10 K. Los kenianos Rogers Ondati y Robert Gaito hicieron el 1-2 en los 42 kilómetros, mientras que Isabel Oropesa y Mayra Sánchez hicieron lo propio en la categoría femenil, originarias de Jalisco y Estado de México respectivamente. El mejor poblano de la carrera fue José Juan Santamaría y la mejor poblana Ignacia Raquel Varela. La gran respuesta generó un gran ambiente y especialmente en esta edición, todos quienes formaron parte del maratón Puebla 2021 fueron ganadores. Con imágenes de Daniel Aguilar y Leonel Trejo, para Televisa Puebla, Pris Muñoz. Fueron hallados los restos óseos de un mamut de hace más de, claro, 10 mil años de antigüedad. Allá en el municipio de los Reyes de Juárez, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, determinaron que se trata de, bueno, pues un, pues sí, un mamut, literalmente. El hallazgo fue en el Panteón de los Reyes cuando el encargado del Camposanto, pues llevaba a cabo excavaciones de rutina, ¿sí? Se percató de los grandes huesos, de las grandes dimensiones. Y vaya sorpresa. Bueno, vámonos al clima, si le parece bien. Alma. Hola, Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Tiempo del clima, revisamos condiciones meteorológicas. En esta tarde, donde se sienten vientos para la ciudad de Puebla, pero también el cielo se encuentra parcialmente nublado. Y los contrastes se harán presentes a partir de la noche, debido a tres canales de baja presión. El primer canal de baja presión se encuentra ubicado en la península de Baja California con una afluencia de unidad proveniente del Océano Pacífico y, por supuesto, remanentes de este fenómeno tropical que todavía está dejando, pues, muchísima nubosidad, afluencia de unidad proveniente del océano y también se combina con el canal de baja presión y, por lo tanto, lluvias para el Pacífico Norte y Pacífico Centro. Mientras tanto, una línea seca en combinación con un canal de baja presión genera contrastes en la zona norte de territorio nacional, afectando Chihuahua, Coahuila, el estado de Nuevo León y Tamaulipas con precipitaciones con ráfagas de viento y, por supuesto, todavía tenemos esta masa de aire frío que viene impulsando a un sistema frontal y se espera que lleguen nuevos sistemas frontales, así que nos preparamos para la temporada de fríos. Y el último canal de baja presión ubicado en la zona del Golfo de México acompañado, por supuesto, de fuertes precipitaciones en la zona de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y toda la península de Yucatán. Debido a estos canales de baja presión, tendremos lluvias muy fuertes y para la entidad poblana esperamos un lunes estable, pero para los siguientes tres días hay que considerar que estarán llegando los sistemas frontales y que las ráfagas de viento se estarán haciendo presentes y las bajas temperaturas entre 0 y 5 grados Celsius estamos amaneciendo, así que hay que abrigarse muy bien y ya en las tardes recuperación en el termómetro. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Continuamos contigo, Iván. Gracias, gracias, Almita. La tragedia se repite, sí, y no va a ser la última. Este es el problema, justamente, de la falta de normativa en el transporte público terrestre. Esto ocurrió en la caseta San Marcos Huistoco, sí, otra vez, allí en la autopista México-Puebla. Un tractocamión con dirección a la capital de la República Mexicana se quedó sin frenos. Imagínese usted llegar a la caseta a más de 120 kilómetros por hora sin control alguno. Hubo 19 muertos y decenas de heridos. El pasado sábado, una verdadera tragedia ocurrió cuando el chofer de un tractocamión se quedó sin frenos en la caseta de San Marcos de la autopista México-Puebla. La unidad pesada impactó a los vehículos que hacían fila para pagar el peaje. El saldo fue de 19 personas sin vida. La causa habría sido una falla mecánica y el exceso de velocidad. Lo que pasó en la caseta de San Marcos refleja la falta de mantenimiento que tienen las unidades de transporte de carga y mercancía. Así como las jornadas largas de los choferes. No es la primera vez que ocurre en la autopista México-Puebla y en la caseta operada por Capufe. Basta recordar lo ocurrido el pasado 8 de septiembre cuando un tráiler que transportaba azúcar se quedó sin frenos e impactó una de las casetas y envistió varios autos. Tres personas perdieron la vida y siete resultaron lesionadas. Entre las víctimas estaba uno de los cajeros y un elemento de seguridad. El 4 de octubre, un camión que transportaba grasa animal se impactó contra la caseta de cobro dejando dos personas lesionadas. De esta manera, en los últimos tres meses se han registrado tres choques de vehículos de carga en septiembre, octubre y noviembre con cifra de 22 personas fallecidas y 11 lesionadas. Las causas de los siniestros fueron fallas mecánicas. Hace unos años, se creó la norma oficial mexicana NOM-012, la cual establece el peso, dimensiones máximas y límites de velocidad con los que pueden circular los vehículos de autotransporte federal. Dicha norma pareciera no cumplirse ante la serie de accidentes que ocurren a diario en las carreteras del país. Los límites de velocidad y dimensiones se realizan con base a la configuración de cada vehículo. Además, las unidades deben contar con un dictamen de condiciones mecánicas y de emisión de contaminantes vigentes. Desde 2018, se exige que dichas unidades porten sistemas de frenos, suspensión neumática y espejos auxiliares. Ante la tragedia, es necesario que autoridades federales se involucren en el tema y hagan una revisión a fondo de los vehículos pesados para evitar tragedias como las ocurridas en la caseta de San Marcos. Genaro Cepeda, Noticieros Televisa. Gravísima situación la que se sigue viviendo en las carreteras del país. Bueno, esta es otra. La situación, pues hombre, la situación en general es compleja en este país y en este momento. Ello recrudece de manera sensible los niveles de tolerancia entre quienes están al frente de un volante. Mire usted los niveles de agresividad. Conducir a altas velocidades e imprudencia no siempre es una buena combinación, ya que por lo regular siempre resulta en accidentes vehiculares. Durante un sondeo, algunos automovilistas coincidieron en que en días recientes observan más agresividad al volante. Mucha agresividad de muchas personas, otros no, pero hay personas que son muy agresivos, entonces hay que manejar a la defensiva. Si hace como una semana, dos, vi un incidente, por lo mismo, que hasta están agarrando a golpes. Algunos poblanos opinaron que salir con prisa es la principal causa de estos percances. Lo que pasa es que la gente no sale con tiempo, ese es el gran problema. Si salieran con tiempo sería diferente. Entonces, quieren salir todo el tiempo a las prisas y todo lo quieren hacer a las prisas, entonces no se puede, pero agresividad siempre la va a haber. En la ciudad de Puebla, desde el 1 de enero al 15 de octubre, se han registrado 2.210 choques, 110 atropellamientos, 44 volcaduras, de las cuales 432 personas han resultado lesionadas y 36 han perdido la vida. Pues yo digo que siempre va a ser lo normal, que el que sale tarde de su casa va a querer llegar rápido. entonces eso es nada más lo de siempre, porque pues yo veo y sí se hace un poco más de tráfico, pero pues es normal siempre todo esto. No falta el que va distraído y choca o pegamos o los accidentes están al día. Con imágenes de Miguel Ángel Hernández, Maribel Espinosa, Noticieros Televisa. El gobierno del estado anunció que continuará el programa de reemplacamiento así con descuentos durante el próximo año. Mire. Como incentivo para los propietarios de autos en Puebla, el gobierno del estado anunció que mantendrá la reducción al 100% del pago correspondiente a los trámites de expedición de la tarjeta de circulación y de baja de placas del registro estatal vehicular dentro del programa obligatorio de canje de placas 2022. El canje de los metales a partir de 2022 se realizará en las oficinas recaudadoras y de orientación y asistencia al contribuyente de la Secretaría de Planeación y Finanzas únicamente con cita programada en http www.citasenlinea.puebla.gov.mx Para que sea válido este incentivo, los propietarios deberán estar al corriente de sus contribuciones vehiculares. Cabe recordar que la cuota de 2021 se mantendrá en el siguiente año, es decir, la tarifa para unidades particulares es de 965 pesos, para motocicletas 405 y para remolques 730 pesos. Con imágenes de Miguel Ángel Hernández, Maribel Espinosa, Noticieros Televisa. Bueno, le informo rápidamente que este lunes el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, presentó el programa de dignificación de mercados municipales. Mire, de qué se trata. Serán 21 mercados municipales, 7 de apoyo y 2 especializados, los espacios que se rehabiliten por el Ayuntamiento de Puebla tras el arranque del programa de mantenimiento integral que inició este lunes. El alcalde Eduardo Rivera Pérez señaló la importancia que tienen en estos lugares para los poblanos, por lo que también dijo que se impulsará su promoción a través de una campaña publicitaria. Y los mercados fungen un papel muy importante en la vida de una ciudad, en nuestra vida personal, en nuestra economía y hay que voltear a verlos. Fue en el mercado del Parral donde iniciaron los trabajos. Venimos a insistir los trabajos que hemos de iniciar aquí en el Parral y que continuaremos en todos los mercados de la ciudad. la limpieza, lavado y desasolve, la plomería, electricidad, herrería, jardinería, fumigación y todos aquellos trabajos que sean necesarios para mantener la seguridad e integridad de los usuarios y de los locatarios. Cabe destacar que también se reforzará la seguridad en estos espacios para la tranquilidad de clientes y locatarios. En las imágenes de Luis Antonio Hernández, Cristóbal Lovato, reportero, Noticieros, Televisa. Los viejos drenajes en la colonia Santa María vuelven a colapsar y dejan abierto pues evidentemente un socavón en este punto de la capital. Mire. Se abrió la tierra en la colonia Santa María. A consecuencia del mal estado en el que se encuentra el sistema de drenaje, una vez más en la calle 36 Poniente, casi esquina con la diagonal Defensores de la República, se creó un enorme hoyo. Este problema se había presentado hace un par de meses. La empresa prestadora de servicio había reparado el desperfecto, sin embargo, se volvió a abrir este socavón metros más adelante. La óqueda tiene una profundidad de más de 3 metros de altura y mide alrededor de 2 metros en su eje más largo. Los vecinos de la zona solicitan la revisión de los tubos pues temen que en cualquier momento el drenaje en toda la calle pueda colapsar. En las imágenes Luis Antonio Hernández, Cristóbal Lovato, reportero, Noticieros, Televisa. Otras cosas, comerciantes formales de Puebla están esperando que esta ola del llamado Buen Fin, que realmente va a ser mucho más, les lleve a la reactivación de manera definitiva en este sector de cara, claro, al cierre de este 2021. Sobrevivir a la crisis económica por la pandemia fue un reto para comercios y centros comerciales en Puebla. Sin embargo, la reactivación económica trae expectativas de crecimiento y recuperación. Al respecto, la Asociación de Centros Comerciales en Puebla espera que en un par de meses se tengan 550 locales reactivados, lo que generaría cerca de mil empleos permanentes. Aún nos faltan 500, 550 locales por colocar, los cuales, bueno, a partir de que se da este nuevo decreto se genera esta nueva apertura o esta nueva tranquilidad o certeza a la parte de inversión para colocar estos locales comerciales en un par de meses, tener ya una ocupación al 98% y estar buscando inversiones que nos permitan la generación no tan solo de económica, sino de nuevos empleos y permanentes, que eso sería lo ideal a fin de la temporada. El buen fin que se realizará del 10 al 16 de noviembre representa la mejor etapa para el comercio establecido. En el Estado de Puebla hay 77 centros comerciales, de los cuales 40 se ubican en esta capital. Se espera una derrama económica superior a los 6 mil millones de pesos. Además, habrá contratación inmediata de mil plazas o fuentes de trabajo, ya sea temporales o permanentes. De acuerdo a datos del Inegi, nos comenta que de cada 10 pesos, 6 se gastan en un centro comercial. La derrama económica que esperamos durante este periodo es de cerca de 6 mil millones de pesos, el cual generará una derrama económica importante y sobre todo una contratación inmediata en este momento de ya de más de mil plazas o de más de mil fuentes de trabajo, tanto temporal como permanentes. Esta es la importancia de los centros comerciales en el Estado y esto habla sobre todo de importancia de esta fecha para el sector comercial es la mejor etapa, principalmente porque se desplazan todos nuestros o la mayoría de nuestros inventarios. Durante el Buen Fin y hasta la fecha de Reyes, los centros comerciales implementarán patrullajes para garantizar la seguridad de los clientes Genaro Cepeda Noticieros Televisa Hasta aquí la información a todos muchas gracias buena tarde buen provecho